Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy os traigo el quinto episodio de la serie Regalar, Comprar y Quemar Por aquí os dejo la lista de reproducción y como siempre tenemos aquí a Pablo Dandiez Buenas Y a Lau Brownie Hola Creo que ya os he comentado que estoy intentando hacer las intros más cortas Así que sin más, sin más dilación, que dejen en comentarios qué más ideas quieren que haga con vosotros Que suscriban a tu canal Y ahora sin más, empezamos Esta vez lo vamos a hacer distinto, no tenemos la gorra y cogemos al azar Sino que hemos preparado específicamente para la gente Es decir, Pablo me pregunta a mí tres y ya no es al azar Sino que Pablo puede ir ahí a fastidiarme Pero yo creo que os va a portar bien Me la voy a portar muy bien Dale La segunda equipación del Milan, la roja y blanca Que tiene así como rayas muy raras, ¿no? Sí La tercera equipación del Atlético de Madrid Sí Y la primera equipación del Deportivo de la Guaira, 2020 O sea, has notado el 2020 Es una granja Vale O sea, me has puesto todas feas para... Estima he buscado, he buscado para... Para saber cuánto más de más fea Tengo claro que regalaría la del Atlético de Madrid a uno de los dos Porque ya que sois del Atlético, bueno, por lo menos la aprovecháis Y luego entre Deportivo de la Guaira y la del Milan Creo que me quedaría con la del Milan Porque pese a que no me gusta tanto Pero es que el naranja tampoco Por lo menos el Milan le sigo Me la podría pillar de Ibra o de algún jugador que me gustase Así que esas son mis elecciones Poniéndote en contra de Venezuela Creo que es la de esta, ¿no? Venga, me toca a mí preguntarle a Laura Bueno, igual no le preguntaré La negra y rosa del Inter Miami Que fue la que me... Sí, sé cuál es Vale Cultural, pon Cultural y deportivo leonesa Smoking Y pon Real Madrid Segunda equipación 2021 Vale, las tienes, ¿no? Tío, que vas a pasar a camisetas Molan Vale, me compraría la del Inter Miami Clarísimo Pues no sé por qué Pero me la enseñé el otro día Y me encanta Bueno, yo creo que es la combinación de negro y rosa Eso me flipa Tiene la review Luego regalaría la de... La del Madrid Seguro Normal Y por favor, que me haga la del Smoking Lo siento Pero qué narices es eso, por favor O sea ¿A quién se le ocurrió que esto era una buena idea? A mí me gusta Y a que el resto del equipo dijese Ah, sí, has tenido un ideón Tío, no sé Yo creo que llama la atención Es distinta al resto A mí me gusta Desde luego Es una camiseta que trataremos en un vídeo A finales de diciembre No quiero decir cuál Pero lo trataremos Y dejad un like por eso, ¿no? Que ya es momento, ¿no? Un like, una suscripción si no lo estás Activa la campanita Que subo videos todos los días De hecho, dos días a la semana Así que O sea, dos veces al día Bueno, que te toca la versión de la historia Vale, a ver Examen La tercera del vídeo ya real 2021 O sea, este año Una rosa y azul Bueno, las voy a buscar todas Vale Chivas Guadalajara 19-20 Esa es una que es como la de Atleti Pero tiene las sombras en azul Lo voy a decir otra vez Que no estaba mirando la cámara, ¿vale? Creo que Espera, espera, espera Creo que se va a hacer Y Millonarios 19-20 ¡Hala! ¿Cómo has cogido esa camiseta? De Colombia Pues, tío, no sé Hace poco que subiste un vídeo Y me ha dado ¡Hala! Igual no se lo ha dicho Juan A ella Que yo no les he dicho nada Pero bueno, tiene el vídeo aquí ¿Qué maría la de Villarreal? Vale Es feísima Nada Yo le metí en feo Regalaría la de Millonarios ¿A quién? No sé Pero la regalaría Hay un colega por ahí Es de Colombia, ¿no? Sí Se la regalaría a Ricky Que descolombiaron Un saludo a Ricky Un beso enorme, tío De España Eso sí Se les haría de ella seguro Vive en España Vive en Extremadura ¿Y qué pasa? No le puedo dar un beso a Ricky Junto tú vive en España Joder, escucha Yo puedo saludar Puedo saludar a la gente Que vive en España Un saludo a todos los de España Desde España, no sé Como si no pudiese, ¿sabes? Y me compraría la de Chihuahua Guadalajara Ya que me parecía muy bonita Y a Rojo y Blanca Viva México Viva Me toca Club León Creo que es la segunda La tercera Te la enseño 19-20 Luego Lugo No sé qué temporada es Pero hay que poner Lugo Pulpo Y la última La equipación de China Que tengo La negra con el dragón Que está bombísima Que creo que sabes cuál es, ¿no? La tienen por aquí Imágenes Camisetas ¿Cuál es? ¿Qué sabe? ¡No! ¿Esta? Sí Ya lo tengo Vale Lo tiene ¿Lo tienes? Quemaría la de Club León Y pondría en contra A todos los mexicanos Aunque antes he elegido La de Chivas Así que bueno Te van a jetear los de Club León Porque se van a pensar Que vas en contra de Club León No Regalaría la de Lugo Vale Y me compraría Me la pido yo Me compraría Me la pido yo Y me compraría La de China Que es bombísima Como dice Ante Juan Así que Esa es mi elección Muy buena Muy buena elección La primera equipación Del Atlético de Madrid De este año Esa es la del Cuellecito Azul No sé qué Y el resto que es como Pintura Sí La primera equipación Del Liverpool También de este año Y la primera del Dortmund De este año Mirad un momento A cámara Vale, sí, sí Nos quedamos quietos Entonces la miniatura la digo Vale Yo creo que voy a decir Algo un poco Que vais a flipar ¿Vais a quemar la del Dortmund? Voy a comprarme la del Liverpool Vale Me gusta Voy a quemar La del Atlético de Madrid ¿Qué? Mentira Me estáis diciendo para ganar likes En serio En serio Sí, sí, en serio Prefiero la del Dortmund Me parece mucho más original La de la del Dortmund Este año no me gusta Lo siento, chico ¿Y a quién regalas la del Dortmund? A Pablo Para quemarla Al primero que le haya dado like al vídeo Vale ¡80 likes! No, tú no lo digas Ya no llegamos Joder Venga, en última ronda La tercera de Colonia 19-20 Sí La del reloj Es azul Es una que es azul Pone aquí la publicidad Que la tengo yo, ¿no? Sí La que es horrible La segunda del Dortmund 20-21 La negra La negra Ah, vale Ya, ya, ya La del graffiti Sí Y Leeds United Sí 20-21 también Todo este año ¿Qué inglés tiene? ¿Cómo se nota? Leeds United Verde y negra, ¿no? Dices tú Sí, que tardó mucho en llegarte Vale Espérate, espérate La foto que tiene la de Colonia Me da una vergüenza ¿Por qué, tío? No me jodas, tío ¿Qué pasa? No es algo No hago nada Bueno, luego la enseño Venga, vale Vale Voy a sorprender a todo el mundo Pero me da igual No me importan los haters Quemaría la del Dortmund No me convence La he metido en mi top Era así mitad Tío, pues de ese top Mi favorita es la del Dortmund A mí no me convence Creo que me compré también la del Colonia Porque me parece súper original Pero la foto, tío La foto que ya no sé si la había puesto Pero la estoy poniendo ahora La foto Y me da así Y sí Y regalaría la del Leeds A... ¿Quién la quiere? Dead gente con cascos Al Like 80 A mí Que tiró el otro día 30 veces Y no marcó ningún No Al Like 80 Si la del Dortmund Se le vamos a regalar Al Like número 1 La del Leeds Al Like 80 Firmado además por los 3, ¿eh? Y 40-0 en el Food Champions Y por OneFu De 40 a la... En el Food Champions Ahora se baja el shock A 30 30-0 con el Food Champions Ya está Hasta luego Venga, tío Bueno, si te ha gustado el vídeo Deja tu Like, ¿vale? Que es muy importante Suscríbete aquí al canal Si puedo pondré también el de Laura Si no lo tenéis en la descripción En el comentario fijado También mírate este vídeo Que es el episodio número 4 Y muchísimas gracias a los dos Por estar aquí A ver si venís otro día Y gracias a todos por vernos Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Seguime por también También en Instagram Adiós 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 ¿Has dicho que no dijimos adiós? Que sí Adiós